Esta alabanza se llama, Buenos Días, Paloma Blanca. Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar. Admirando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Criador, que a mi corazón encantas. Gracias te doy con amor, Buenos Días, Paloma Blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque eres tan sacro santa, hoy te vengo a saludar. Porque eres tan sacro santa, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. ¡Qué gusto recibe mi alma, Buenos Días, Paloma Blanca! ¡Qué gusto recibe mi alma, Buenos Días, Paloma Blanca! Buenos Días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Feliz día del marinero, eres la estrella del mar. En la tierra y en el cielo, yo te vengo a saludar. En la tierra y en el cielo, yo te vengo a saludar. Serpentísima señora, en ti tengo mi esperanza. ¡Bella reluciente abrora, Buenos Días, Paloma Blanca! ¡Bella reluciente abrora, Buenos Días, Paloma Blanca! ¡Bella reluciente abrora, Buenos Días, Paloma Blanca! Pues que fuiste desconcebida sin la culpa original. Desde tu primer instante en tu reino celestial. Virgen celestial, Virgen celestial, Princesa Virgen Sagrada María. Yo te alabo en este día saludando a tu belleza. Yo te alabo en este día saludando a tu belleza. ¡Buenos días, Paloma Blanca! ¡Buenos días, Paloma Blanca! Hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. ¡Oh, graciosísima niña hermosa perla del mar! ¡Oh, graciosísima niña hermosa perla del mar! Ven a ti van a saludar. Oriente Eyqu spentredí con todo el orbe ¡Ven a ti van a saludar! En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza, repitiendo con anhelo buenos días, paloma blanca. Repitiendo con anhelo buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Los ángeles en el cielo, madre de Dios sacro santa. Todos por siempre te digan buenos días, paloma blanca. Todos por siempre te digan buenos días, paloma blanca. Tú has de ser nuestra madrina en el juicio universal. Oye, no, graciosa niña, niña, reina celestial. Oye, no, graciosa niña, niña, reina celestial. Buenos días, paloma blanca. Hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial.